¿Qué onda amigos? Bienvenidos sean a otro nuevo video ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Pues efectivamente como ya viste aquí abajo en la descripción de aquí en la miniatura Hoy les voy a contar esta historia que verdaderamente siento que se les va a hacer rara Porque mi canal pues no cuenta historias, pero esta historia va a valer la pena yo creo Así que comencemos Y pues como viste en la miniatura me ha echado un conmigo ya más grande que yo Les voy a contar todo lo que pasó Efectivamente fue como hace un año, hace un año estaba con esa persona Y pues yo tenía 17 años, o sea ahorita tengo 17, o sea no ha pasado mucho tiempo Pero recuerdo típicamente como todos cuando estamos en el Facebook navegando y buscando a ver que show memes y eso Pues yo no me encontré un meme, yo me encontré una chava güey y dije pues qué pedo ¿no? Le mandé solicitud como un buen mexicano y va a hacer toda la solicitud Y ahí voy, pinche y estragoso, le mando un mensaje así, hola güey Y nomás mi amigo, esa me contestó y yo creo que dijo usted Me ha hecho tomar chile de caiga muy mal Pero, o sea me contestó y hablamos y así pasó un mes largamente Y efectivamente nací en los niños, empezamos a salir y todo Y ahora se viene lo bueno Pues era un día aquí en la feria de mi pueblo Ah pendejo, para que estoy encontrando un chico No ya, era la feria de mi pueblo hoy Y pues yo dije pues ni pedo, no vas a salir ¿no? Y ya salió el chico contento y dije no ma, pues que ¿Dónde te veo? Y ya fui, ya vi y todo Y que en eso Me empiezan a marcar y a marcar y a marcar y a marcar Que era mi abuelita güey Y dije, hasta el rato voy a llegar pues ¿no? Y ya le seguía güey Y vean, güey, cuando llego No mames, ahí estaba toda familia güey No sé si mi familia no va a ver este video pero Al chile que lo tenía que decir, güey Ya tenía que ir tomando, ya borrando Pero sí Llegué güey Me dio otro común, un pendejo, mire Está chido O sea, como quien piensa, no ma Se movió en ese momento güey Y pensaba que, mamás, ¿qué hice? ¿A poco ya se enteraron que no va a ministrarse? Eso es un pendejo Y pérdame Y dije, ya va yo, pérdame esto Y ya empecé a preguntar qué les iba a decir Porque no me mames, güey Todos, todos, todos Se mamentaron y se espalaban Y pérdame, güey Y yo dije, se enteraron que no es mayor que yo Pero no saben que tiene un hijo Lo pensé en mi mente Y verga También se enteraron que tiene un hijo Pero me pregunté Hasta la fecha me sigo preguntando ¿Quién verga fue de chismoso? O sea, ya pasó un puto daño Y yo sigo pensando ¿Quién fue de chismoso? Es la persona Y ya no me habla Y aquí con el pendejo Se vengo pensando ¿Quién fue de chismoso? O sea, ya pa' qué O sea Lo que fue fue Yo te voy a ver Lo voy a ver Pero La vida La pinche gente chismosa, güey O sea Me caga Que chismoso Que vayan y le digan La otra persona Es así, güey Y dices Pero A ti te vayan y me hagas perdida Pero, güey Ya no me voy a importar Y Así fui Como por una malta persona Se enteraron De esa relación Y iba a todos los niños Perfecto Y La diverga Por esa persona No lo hago conmigo Te voy a ver con ella hoy Aunque la chismosa Pero ¿Para qué ella quiere estar con ella? Si ya pa' lo Ya pa' lo verga Pero bueno Sigamos la vida De Soltero Y Pues hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Esa historia De Como me he agachado Con esa persona Y pues Si este video llega A cien A cien likes A cien likes Les voy a contar Voy a contarles Otra historia Que de verdad Normalmente Tiene un chino De historias Que contarles Es que la notas Para una vida Pero si te gustó el video Dale like Suscribete Activa la campanita Recomienda con tus amigos El canal Y Les vuelvo a repetir Si este video llega A cien likes Les voy a contar Les voy a contar Les voy a contar la historia De como me expulsaron De la secundaria Y mi familia De en cuenta Se dio Así que Si llega la mitad A cien likes Pues Estare subiendo Ese video Así que Comparten Dale like Y Esperen La segunda historia De como Me Expulsaron De la secundaria Sin que Absolutamente Nadie de mi casa Se diera cuenta Así Que Nos vemos